De un tiro en la cabeza fue asesinado un presunto vendedor de droga cuando se encontraba frente a un baldío en Guadalupe. El crimen se registró pasadas las 9 de la noche de lunes en el cruce de las calles Camino a Baquerías y Aria en la colonia Paseo de Guadalupe. Testigos contaron que un automovilista detuvo su paso, bajó del vehículo y sacó una pistola para cometer el crimen. El fallecido fue identificado como Eduardo Castillo Ortiz de 28 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Una fuente allegada a la investigación reveló que el joven contaba con antecedentes por violencia familiar y robo cometidos en 2014, 2019 y 2021. Además, agregó que Castillo Ortiz fue señalado como vendedor de droga en esa zona. La escena del crimen fue acordonada por policías municipales, mientras que agentes ministeriales entrevistaron a testigos y elementos de servicios periciales recolectaron evidencias. Vecinos señalaron que frente al baldío se han registrado otros hechos de violencia, por lo que solicitaron mayor vigilancia de las autoridades. Imágenes de Raúl Zúñiga, Teleriario, Maite Villasana.